No estoy de acuerdo con la revocatoria porque, en primer lugar, no quiero morir atropellado por una combi. No quiero que ninguna de las personas que yo quiero, familiares o amigos, mueran atropellados por una combi. No quiero que ningún ciudadano vuelva a morir atropellado por una combi que se pasa una luz roja o que se trepa un paradero porque se le vacían los frenos. Y menos que sea una combi de las combis del señor Luna, que es el que está financiando todo este proceso de revocatoria. Tal vez el punto número uno se ha convertido por las circunstancias en la reforma del transporte. La revocatoria no pretende hacerse porque Susana Villarán no está haciendo nada. La quieren hacer para que no pueda terminar las cosas que ha comenzado. Y eso sería un gran daño para Lima, para todos nosotros. Yo cometí un grave error. Un error del que me arrepiento, me arrepentí hace mucho tiempo. Pero recién hoy día, por primera vez, puedo expresarlo públicamente. Y es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña. Ser honrada no es fácil. Ser honrada no es fácil. La revocatoria pretende, no pretende hacerse porque Susana Villarán no está haciendo nada. La quieren hacer para que no pueda terminar las cosas que ha comenzado. Y eso sería un gran daño para Lima. Para todos nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!